¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Muy bien! ¡Enemigos en la zona! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Hay que inutilizarla! ¡Cuidado! ¡Rebeldes! ¡Por ahí no es! ¡Vamos rebeldes a mi zona! ¡Un compadero rebelde ha fijado el blanco en el ACAT! ¡Llega apoyo rebelde aéreo! ¡Vamos rebeldes! ¡No perdíais que los rebeldes lo destruyan! ¡Cuidado con los soldados rebeldes! ¡El ATA necesita algo más de protección! ¡Este es el fin de Skywalker! ¡Ahora aplastaremos esta rebelión! ¡Enlaces enemigos en el radar! ¡Avantad a los puntos marcados! ¡Vamos! ¡No os confiéis! ¡Hay rebeldes cerca! ¡Enlaces enemigos en el espacio! ¡Ahora acabad con ellos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se aproximan tropas enemigas! ¡Los espías han seguido a Luke Skywalker hasta un lugar cercano! ¡Las naves rebeldes van a disparar contra los caminantes! ¡Alerta! Caminante AT-AT arponeado por un Speeder. Han alcanzado al caminante con un cable. Unidades enemigas cerca.